Bueno amigos, pues aquí ya vamos a ir a dejar a Andrés Porque ya se va a ir, ¿verdad? Se va a ir Andrés Él puede venir a visitar a su mamá, ¿verdad? Porque la mamá de uno es preciso, ¿verdad? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ah, no, hay que ir a hacer el cancho Ah, no, 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 no Ah, sí Despedirse a la Elena, ¿verdad? ¿Hay que despedirse a la Elena? Sí, sí, despedirse a la Elena, ¿verdad? Ah, sí ¿Hay que despedirse a la Elena? Sí, es que me estáis en rey Es hermanito Cabal Ajá Pues ahí sí que Andrés dijo que quería Venir a despedirse a la Elena también, ¿verdad? Y no podemos estar hasta allá porque el dañadito se está bañando, ¿verdad? Entonces no se puede mostrar Y entonces sí que pues él dijo que quería despedirse a la Elena, pues nosotros nos venimos, ¿verdad? Así es Está bañando el niño Sí, no se puede enfocar nada Ah, no se puede enfocar Sí Entonces sí que pues Ahí está Ahí está Yo creo que ahí está Mi papá, ahí está, ¿no? ¿Ah? ¿Está bien? No, mi papá está pensando en saber si va bien, ¿no? No, ni papá bien Sí ¿Sabes? No, sé A ver si va bien Ajá Y hasta allá adentro no se puede mostrar porque el dañadito se está bañando Está echando su chapuzón Ajá, está echando su chapuzón Sí, como está hace frío, ¿sí? Sí ¿Y cómo están ya se quedaron? Todavía hay que frío A ver Mira, ya no viene Yo creo que hasta allá se quedaron ¿Ah? Ellos allá se quedaron, creo ¿Sí? Yo creo que sí, porque no entraron, ¿verdad? No, no vinieron, mira No ¿Ustedes ya se fueron? ¿No? No, vinieron a estar en el doctor No, no ¿Quieres que nos quedaron para acá? Sí, hasta ahorita viene No, no, no quieren entrar, fíjate No, no quieren Mira, 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 mira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué suena que no querían entrar en la carrera para acá? Lo querían ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí ya me paró todo, yo no voy a ir ¿No quiero ir al andrés? No No Ah, eso, whé Me pasa que no puedo mostrar ahí porque está el dañorito, está desnudo Ajá Y eso no se puede mostrar Después la vamos a tirar aquí, gente Ajá ¿Qué está despidiendo? ¿Para que se cancha? Sí, el mando, sí. Allá. No, no es tanto, ¿no? ¿Para que se cancha? Si yo tengo ganas, me vengo a pie. No quería venir, se dice. Ah, sí. Va a llegar a mi a pie, ¿me? No, sí, me está diciendo que no quería venir, ¿me? Ah, sí. No quería. No, porque no lo puedes obligar a venir, no le puedes decir. Sí, eso es cierto. Sí. No se puede obligar a alguien a pie. Sí, sí. No vengo a pie, soy yo, ¿sí no? Sí, es cierto. No abre y se los encallan. No se puede. No se puede. No. No, ya la se deja a ir a pie, si, mientras se pueda limpiar. No, hombre. Yo tengo ganas de venir a acudir, ¿me entienden? Yo no sé por qué hay una lágrima. ¿Cómo es? No hable. ¿Ah? ¿Qué tal? No quería venir, dijo, no quería venir a verte como... ¿Por qué? No sé, no quería venir a verte a ver cuando... Yo no quiero ver las despedidas. O sea, qué no quiere ver cuando él se vaya, Ella no quiere ver cosas, no quiere que se vayan a dejar. No, ella se detiene al David Tomo, si no quería venir, le dijo, no le hubiera rogado, no le hubiera sublinado. ¿Los Dios dejaba a pie? Pues sí, porque no puede, vamos a montarte a pura nego, porque no se puede, no se puede ir a la fuerza ni la comida, es buena también. Eso sí, es cierto. Sí, es cierto, pero ahí sí, como él me dijo, miren, mira, quería despedirme de la, de la La Pocho me dijo, entonces yo le dije, está bien, vamos, vamos. Ajá. ¿De la qué? De la Pocho. Ah, de la Pocho. Sí, entonces él me dijo, miren, mira, le vení, entonces me dijo, vaya, está bien. Porque ahorita que se va a ir, ¿hasta cuándo? Sí, yo. ¿Hasta cuándo va a venir otra vez? ¿No se va a poner? Sí. ¿No va a venir otra vez, verdad? Entonces yo le dije, vaya, está bien, vamos, pues él le dije. Yo pensé que no se iba a ir hoy. Bien, hoy se iba a ir, ¿verdad? No, no es. Ya casi, no estoy, no estaba a punto de llamarlo. Pues yo le dije, mejor voy a lavar antes que ya no voy a lavar. Ajá. Lavar donde estoy. Sí, ahí estaba, nosotros venimos, cuando vimos, está lavando, está la Elena, me dijo la Andrea. Sí, él le dije. Está el Danielito. Está el Danielito. Sí, y se va al agua, pues, como sea agua potable, se va al agua. Gordo. Gordo. Ah, sí, sí. No, se iba a ir. Pero se dejó ir. No, yo no iba a ir ya. Sí, sí, sí. Por regresar a un par de troja. Una canción se puede hacer. Sí. ¿Ya te acostumbraste a eso? Ya. No. Ajá. Como dice que hay algunos motivos ahí va por... Sí, sí. ...por regresar, vamos, todas. Sí, sí. Los motivos están de que se acostumbró a vos. Sí. Se acostumbró a vos. Sí. 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 No dije de altura, el peluche. Sí, no está bien Andrés. Sí, él dijo, quiero ir a despedirme de ella. Está bien, vamos. Sí, está bien. Dani, Dani. ¿La mano Dani? Está chido. Está chido. Él se bañó y yo sudando. Está fuerte el calor también. Está fuerte el calor. Está metido en un bañito de agua, como tal, Dani, calidad. Llego ahorita, voy a ir a bañar en la piscina. Qué mal, ¿eh? ¿Ya viste? ¿Dónde ríos aquí? Ya viste. Junto con sus niñecos, se irá bañar en su piscina. Muy bueno. Bye, wey. Ay, ¿cuál? Como casi ya no lo vio ya, ¿no? Sí. Cuando me fui, no estaba caminando todavía. Ah, no he caminado todavía? Sí, tenía como, ¿qué, nueve meses en la piscina? Ajá. Bien, nueve tenía. Estaba ya ni sus pasos, ¿ah? Sí. ¿No ni gastear podía, creo yo? No, todavía no. Me parecía que sentándose estaba. No, ya viste ahora. Ya viste. Meses tenía cuando se fue. ¿Cuánto año? ¿Qué quiere ver? Un año. Un año, acabarse fue el Andrés y un año. No, no tienen años. No, todavía no tienen años. No, cuatro meses. ¿Para el cumpleaños del Dani ya no estaba? Ya no. Ya no. Bien. ¿Bien estaba? Ni de la nación. ¿El cumpleaños del Dani, bien? Yo me acuerdo que sí estaba. Bien estaba cuando se quedó en el Barcelona. Ajá. ¿Mesos sí estaba, pero de año no? ¿De año sí? ¿Cuándo cumplió un año el Danielito? No, me cumplió un año. No, no estaba. Yo me acuerdo que sí. No estaba porque no estuvimos a cocinar y no estaba. Sí, no estaba. No, porque cuando vinieron a cocinar ahí, cuando vinieron a cocinar ahí, cuando vinieron a cocinar ahí, el cumpleaños del Daniito fue a necesitarlo. No, el cumpleaños del Borisito. Ah, tal vez sí. Y estuve de la nación también. Sí. Ah. Sí, sí, es cierto, pa. ¿Ya quiere dormir? Ah, sí, como este ya se refrescó el cuerpo y le baja sueño. Vaya, qué ver. Sí. Ajá. Ajá. Yo quiero dormir en hamaca. Sí. Y al tío más al rato va a echar en su bañito ahí como un... Sí. En la piscina. En la piscina, vamos. Y después de echar el relájido, ¿verdad? Ajá. 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 O venir con otra sorpresa más, pero ya es otro, ya es otro. Ajá. 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 Ajá, uno se queda como que hasta en la luz nada. Ajá. 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 Hay una música también, así está, te escribes también la música. Pero bueno, así que está bien entonces. Entonces nos vamos, Andrés. Vamos. Vamos, le voy. Estoy dorando aquí. Pues pucha.